Para bailar con Nico y su cuarteto tropical ¿De qué me sirve quererte? De la forma en que te quiero Tú cada día me ignoras y yo a cada rato por tu amor me muero ¿De qué me sirve extrañarte? Y dedicarte mil versos Si ni a los ojos me miras solo indiferencia de tu parte obtengo La culpa es mía por no sacarte de mi cabeza Yo te doy todo y a ti de mí nada te interesa Y todos ríen mientras yo sufro solo por ti ¿De qué me sirve amarte? Si no lo siente tu cuerpo Si tienes la sangre fría tu voz no me llama Solo hay cruel silencio La culpa es mía por no sacarte de mi cabeza Yo te doy todo y a ti de mí nada te interesa Y todos ríen mientras yo sufro solo por ti Y en Villa Gobernador Galvez Nacho, Nacho el cobarde, el grande El grande ¿De qué me sirve extrañarte? Y dedicarte mil versos Si ni a los ojos me miras solo indiferencia de tu parte obtengo La culpa es mía por no sacarte de mi cabeza Yo te doy todo y a ti de mí nada te interesa Y todos ríen mientras yo sufro solo por ti ¿De qué me sirve amarte? Si no lo siente tu cuerpo Si tienes la sangre fría tu voz no me llama Solo hay cruel silencio La culpa es mía por no sacarte de mi cabeza Yo te doy todo y a ti de mí nada te interesa Y todos ríen mientras yo sufro solo por ti